El adolescente de 15 años declaró con frialdad y sin remordimiento, según fuentes de la causa. Tuve ganas de hacer algo malo. Tuve ganas de matar, especificó sobre el asesinato de la nena de 9, Estefanía Bonome. El criminal confesó el crimen por lo que seguirá detenido en un instituto de menores de máxima seguridad. La víctima de la comunidad gitana fue hallada el jueves en la estación de trenes José Marbol, del partido bonaerense de Almirante Brown, con una bolsa plástica en la cabeza, semidesnuda y con heridas cortantes y golpes. La policía realizó dos allanamientos donde se secuestraron prendas de vestir de la menor manchadas con sangre, y una camioneta de carga que usó para trasladar el cadáver. Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Estefanía no fue abusada, pero sí intentaron hacerlo. Gracias a las cámaras de cámaras de seguridad de la zona se pudo ver la camioneta Mercedes-Benz Blanca, con caja térmica, había pasado por la zona donde se encontró el cuerpo. Ese mismo vehículo era manejado por el asesino. Por otro lado, se realizó una conmovedora despedida de la menor junto a sus allegados y vecinos para luego llevarla al cementerio. Interviene en la causa la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Hernán Ceruti.